Hola, es un gusto estar una vez más con todos ustedes desde la Gobernación de Norte de Santander. Como siempre, para informarle las acciones realizadas por el señor Gobernador William Villamizar Laguado junto a su equipo de trabajo. Bienvenidos a Norte para Todos. Gran acogida tuvo la convocatoria de inscripción de aspirantes a señorita Norte de Santander 2009-2010. El acto que se desarrolló en el Auditorio Sorgio Colmenares de la Cúpula Chata contó con la presencia de todos los miembros del Comité Departamental de la Belleza. El jurado estuvo conformado por empresarios, diseñadores, estilistas y representantes de medios de comunicación, quienes fueron los encargados de elegir el ramillete de candidatas que se disputarán el título señorita Norte de Santander. Somos muy complacidos desde la Gobernación porque se ha hecho un trabajo bastante fuerte, acompañando a todos los municipios, acompañando a los alcaldes para que sacaran sus candidatas representativas de cada uno de estos municipios. Hemos logrado un objetivo que nos hemos tratado y la verdad queríamos apoyar al Comité Departamental de Belleza. Este evento hace parte de la coordinación y logística que se ha emprendido este año entre el sector privado y el sector oficial para escoger la mujer más linda del departamento. Realmente estamos muy emocionados. Es una oportunidad que nos dio el Comité Departamental de Belleza en cabeza de la Gobernación de darle una trascendencia mayor a lo que es el certamen departamental de belleza. Estamos comprometidos con el departamento, comprometidos con el reinado y queremos la corona en Cartagena. Del grupo de 21 niñas que se presentaron, solo se escogerá a 15 de ellas. La elección final la hará el Comité Departamental de Belleza. La Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Norte de Santander, Marina Lozano Ropero, continúa visitando los municipios del departamento. El objetivo, conformar las asociaciones de mujeres que serán las beneficiarias de los programas que adelanta el despacho. En esta ocasión, Bochalema y Pamplonita fueron los municipios visitados por la funcionaria departamental donde se pudo establecer el trabajo mancomunado que se desarrollará con las administraciones de estos municipios en beneficio de las madres cabeza de familia. Estamos avanzando en un tema importante, en un programa importante de la Secretaría como es el de la política pública de la mujer. Igualmente, pues, traerle a las mujeres, a las mujeres que asisten a estas reuniones, que son las mujeres que están agrupadas y que están asociadas, los diferentes programas que venimos desarrollando a través de la Secretaría de la Mujer. Nosotros tenemos varias asociaciones de mujeres que están conformadas, pero faltaba como orientarlas un poco en el desarrollo de sus actividades y asesorarlas también en la parte jurídica, de cómo deben orientar ellas su labor social desde el punto de vista de lo que ellos pueden aportarle acá al grupo familiar, al grupo de mujeres que lo conforman. De igual manera, la funcionaria anunció el interés en desarrollar un estudio para la construcción de la Casa de la Mujer. Los compromisos son los mismos que estamos adquiriendo con todos, es un compromiso de responsabilidad, de no venir a hablar por hablar, sino tratar de traer estos programas y tratar de apoyarles en los proyectos productivos, tratar de apoyarlas gradualmente, porque fortalecerlas y apoyarlas en los proyectos productivos tiene un costo muy alto. Durante este recorrido, además, se conformó el Comité Municipal de la Mujer con representantes de los sectores productivos de cada uno de los municipios. ¡Gracias!